Una reciente encuesta realizada por UNICEF señala que el 43% de la población joven de Nicaragua utiliza los medios de comunicación tradicionales como la principal fuente de información en los temas relacionados a la pandemia del coronavirus. Eso a nosotros nos da como una lectura de que los medios tradicionales tienen una audiencia dura, una audiencia estable, una audiencia más permanente, porque lamentablemente los medios digitales, como lo dice su palabra, son alternativos, son emergentes, y en cambio la población, como lo dice la encuesta, principalmente los jóvenes, se siguen informando a través de los medios tradicionales. Otro dato importante que arroja la encuesta es que dice que la principal fuente de información que tienen los jóvenes y adolescentes para conocer sobre los estragos, sobre el avance de la pandemia del COVID-19 en Nicaragua es la familia, pero el dato importante de esto es que para contrarrestar lo que le dice la familia, la información que provee la familia, el 45% dice que lo contrarresta, contrarresta esta información a través de los medios de comunicación tradicionales, el 31% lo hace a través de las redes sociales y solamente un 16% utiliza otras plataformas de internet para cotejar, para verificar la información que recibe entre pares con su familia. Medrano explica que el limitado acceso al internet en zonas rurales del país es lo que ubica a los medios alternativos como fuentes un poco menos consultadas en el contexto actual. El acceso, si más no me equivoco, en el último estudio de la Cepal andaba por el 19.4%, o sea, completamente en la cola, en lo que corresponde a Centroamérica, en cambio en Costa Rica los vecinos ahí nomás están en el 56.4%. Entonces, la cobertura y el acceso, que son dos cosas diferentes, aunque tal vez en acceso podremos estar en acceso a internet, perdón, en cobertura a internet podríamos estar hasta en un 85%, pero el acceso es el más caro de Centroamérica. Y el acceso, recordemos, el acceso a internet es aquella persona que tiene un plan de datos, ya sea en una red domiciliar o a través de un dispositivo móvil. En cambio, informarse a través de los medios de comunicación tradicionales resulta más barato. Por decir un ejemplo, en los lugares donde todavía no existe energía eléctrica, con una batería de carro o con una pila, batería, ponen un radio o una batería de carro, hacen funcionar un televisor y se informa. Marcos Medina, Noticias 12.